¿Qué es la ciudad soñada? Una ciudad soñada tiene que ser una ciudad que ofrezca posibilidades de vida a sus ciudadanos, sobre todo empleo, educación y la posibilidad de ser felices. Y la posibilidad de ser felices. El puto venía bien. Els barcelonins hem posat Barcelona guapa, guapa, de veritat. Bienvenido a Barcelona, calla y trabaja para ellos. Bienvenido a Barcelona, donde vives como un muerto. Bienvenido a Barcelona, obedece y gánate tu sueldo. Bienvenido a Barcelona, donde mueres por dinero.